Reciban un cordial saludo a apreciados padres de familia a su tutorial Imprime rápido y seguro tu recibo de pago Por favor vamos a ingresar a la página del colegio www.reisolis.beo.co Van a encontrar una pestaña la cual se llama Imprime tu recibo Vamos a darle un clic por favor Al darles ese clic en ese link inmediatamente les va a abrir esta nueva pestaña o página Van a encontrar una serie de casillas las cuales deben de diligenciar de la siguiente manera En la casilla de documento de usuario por favor colocar el número de cédula de papá o mamá sin puntos Cédula de papá o mamá sin puntos Abajo encontrarán la casilla de contraseña Simplemente van a colocar el número 1, 2, 3 y 4 Luego encontrarán una imagen con unas palabras o letras Por favor dejan de transcribir tal cual como aparecen Si alguna letra está en mayúscula, colocarla en mayúscula Y terminan con un clic en la casilla Aceptar Inmediatamente que ustedes les de Aceptar les va a abrir esta nueva ventana Se van a dirigir por favor a la parte de arriba Al lado derecho van a encontrar la opción de financiero Dándole un clic en el símbolo de pesos Donde está sombreado por el cuadrado rojo Inmediatamente se comunicará con esta nueva página Ustedes ahí podrán encontrar toda la información financiera que se encuentre pendiente Es muy sencillo Ustedes van a la parte de arriba donde dice estudiante Seleccionan el nombre del alumno Obviamente si son 2 o 3 o 4 alumnos por familia Ustedes deben de seleccionar uno por uno Luego aparecerá la información de código y grupo Como lo muestran en pantalla En la parte de abajo ustedes van a encontrar todo el desglose De lo que se está deudando a la fecha que ustedes hacen esa consulta Y el total de esa deuda Paso a seguir Por favor encuentran la opción de documentos Sombreado con color amarillo en este caso Y le dan un clic Él inmediatamente les va a dar esta opción Donde el cuadro rojo aparece Que pueden seleccionar Que tipo de documento pueden seleccionar Simplemente le dan recibos de pago Y se van a recibos Donde se está mostrando en pantalla Con un clic Él automáticamente les va a verificar O les va a abrir una nueva pestaña Donde ustedes pueden seleccionar La fecha de pago que ustedes deseen hacerlo Es muy fácil Simplemente despliegan esa opción de calendario Y seleccionan el día o mes que deseen hacer el pago Tengan en cuenta que A partir del día 10 de cada mes Se va a cobrar intereses por mora Así que entre más días seleccionemos Más se va a generar intereses Luego Simplemente van con un clic A imprimir Y él inmediatamente les va a generar Un archivo PDF El cual le va A reportar Las deudas a la fecha Que ustedes seleccionaron Como se pueden dar cuenta Va a aparecer La fecha que ustedes seleccionaron Y el desglose de la deuda Total que se tenía a la fecha Van a encontrar el saldo anterior El saldo anterior corresponde a la deuda total Antes del mes vigente Que está incursando Van a encontrar los intereses Y van a encontrar el concepto De ese mes que esté pendiente En esta opción Ustedes simplemente le pueden dar O imprimir O descargar Recuerden que si desean imprimir Es muy sencillo Simplemente van a la parte de arriba De esa ventana Y encuentran la impresora Con un clic Y de inmediato Él se conecta con su impresora Y pueden descargar Su comprobante Al descargar su comprobante O al tenerlo en archivo PDF Pueden hacer el pago En los diferentes puntos Que ofrece el colegio En primera instancia Pueden acercarse O abrir la página www.virreisolis.deo.co Ustedes van a encontrar Un link que se llama Pagos en línea PSE Es muy sencillo El primer paso Ustedes van a colocar el alumno Después El valor generado En el recibo Que acabaron de generar La segunda opción Es en los dos bancos Banco Bogotá O Banco Colpatria Directamente con el recibo Que ustedes imprimieron Simplemente presentan Ese recibo Recuerden que la impresora Tiene que ser a láser Para que no haya ningún problema Con el código de barras O la última opción Es directamente aquí En la oficina de cartera Conmigo Simplemente se acercan Me presentan el recibo Y con tarjeta débito O crédito De las entidades Visa o Mastercard Con todo gusto Los atenderé Muchísimas gracias Dios y la Virgen Los bendiga Y quede atento A cualquier inquietud Que ustedes tengan Recuerden que me pueden Llamar al colegio A la extensión 107 O directamente Acá en las oficinas De lunes a viernes De 7 a 3 de la tarde Que estén muy bien